Saludos a todos los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general que se interesan hoy por esta remisión de cuentas de la Universidad Nacional de Colombia. Los jóvenes aspirantes a nuestra Universidad Nacional de Colombia provienen de 94 de los municipios del país. Logramos admitir de 744 municipios, es decir, del 66 por ciento de ellos. El examen de admisión se presenta en 46 ciudades del país. Otros jóvenes que quieren ingresar a nuestra Universidad Nacional de Colombia y que provienen del exterior se presentan en 16 consulados de Colombia en el exterior. Estos datos expresan la complejidad, la diversidad y la inclusión presente en nuestra institución, constituyéndose en el proyecto científico, cultural y colectivo más exitoso de la nación desde la independencia. Este carácter implica un profundo compromiso y responsabilidad de nuestra Universidad. En el año 2018, el Consejo Superior acepta nuestra propuesta rectoral, en donde trazamos unas líneas estratégicas para asumir los retos de nuestra Universidad, siendo una institución contemporánea y que actúe entre la tradición y el cambio. Estos tres retos fueron una comunidad académica dinamizadora de procesos para el desarrollo de la paz en nuestro país, tejiendo paz. Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación, una comunidad formadora desde la armonización de las funciones misionales de científicos y profesionales íntegros gestores de ética ciudadana. Estos lineamientos estratégicos del plan rectoral se acompañaron con los valores de nuestra institución, la ética, la probidad, la transparencia, el liderazgo colectivo y la conformación de una comunidad integrada que aprende de sí misma para asumir retos con vocación de trascendencia social en un mundo global. Con estos propósitos y valores desarrollamos un proceso de trabajo, de consulta, de abajo para arriba y este proceso quedó plasmado en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Este proceso fue muy amplio, se construyó de manera colectiva, participaron diez mil personas de nuestra comunidad universitaria entre estudiantes, maestros, rectores, los egresados, los pensionados y así nosotros pudimos establecer también la ruta para el Plan 2034. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque se definieron en este plan global simultáneamente el ADN organizacional, el propósito superior y las políticas y los diez objetivos con proyección institucional del Plan Estratégico PLEJ. Estas definiciones permitirán responder a los retos del presente y diseñar escenarios de futuro. Quiero destacar algunos de los principales logros institucionales de nuestra comunidad universitaria a la luz de este Plan Global de Desarrollo 2019-2021. La Red de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología para la Paz recientemente creada mediante un trabajo que coordina múltiples esfuerzos institucionales y hemos establecido acuerdos de cooperación con el sistema integral de la verdad, justicia, justicia, reparación y no repetición, para contribuir al logro de los objetivos de la paz. Así se capacitaron a través de la red 1.500 funcionarios del sistema. 50 docentes realizan actividades de investigación y extensión en coordinación con este sistema y se ofrece apoyo a 12 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Además, se han realizado más de 20 eventos conjuntos entre la universidad y el sistema de paz. Los diálogos regionales de ciencia y tecnología se han realizado en siete de las nueve sedes, son una estrategia también importante para construir desde los territorios. ¿Para qué hicimos esos diálogos regionales? Para elaborar proyectos desde el territorio en beneficio de las comunidades. Y así, pues, estos proyectos fueron presentados y siguen siendo presentados a los gobiernos y algunos de ellos ya se están implementando. Hemos dicho que también necesitamos liderazgo en los sistemas de educación. Quiero hablarles de un liderazgo internacional importante, que es nuestra presidencia de la UDUAL. Es una organización que reúne más de 200 universidades de América Latina. Y desde allí venimos impulsando una agenda alrededor de cuatro pilares. La autonomía universitaria, la identidad latinoamericana, la bioeconomía, para llegar a las regiones y a los territorios. Y, por supuesto, el medio ambiente y la Amazonia. En la pandemia hemos fortalecido las redes latinoamericanas, compartiendo experiencias de todas las universidades de América Latina. Y conectando a los investigadores en las diferentes áreas del conocimiento. Así que nuestra participación en la UDUAL está en nuestra apuesta por el sur, que fue otra de las tareas que nos propusimos durante este tiempo. A nivel nacional también hemos hecho liderazgo. Hemos sido líderes propositivos en ASCUN, en el CESU y en el SUE. Allí podemos destacar, sobre todo en el SUE, el diseño de un esquema de financiación para las ideas públicas, para potenciar el sistema de educación pública, que modifica sustancialmente el enfoque de los artículos 86 y 87 de la ley 30. Y que puede dar, garantizar sostenibilidad al sistema público de educación universitario. Este modelo está siendo probado en diferentes universidades. Y una vez termine el ejercicio, esperamos tener un consenso suficiente para impulsar la reforma y el modelo de financiación que está definido en la ley 30. Un nuevo modelo de financiación. En el CESU hemos participado activamente en las definiciones de la calidad en las instituciones de educación superior. Y también hemos trabajado muchísimo en las autoevaluaciones y las evaluaciones institucionales. En materia académica, como formación de ciudadanos integrales, como agentes de cambio ético y con conciencia social, hemos trabajado con un grupo de expertos de diferentes, no solamente de la universidad nacional, sino de las personas que tienen mayor formación en estudios, en la parte académica, en estudios generales. Y se ha trabajado en el lenguaje, pensamiento matemático, universidad y sociedad, para fortalecer las condiciones de los estudiantes para desarrollar actitudes cognitivas y actitudes ciudadanas, que se enmarcan en un compromiso ético y profesional que demanda un mundo contemporáneo en el marco del aprendizaje colaborativo de la universidad que aprende. Hemos diseñado e implementado los programas de acompañamiento académico y de pares tutores con mucho éxito, estudiantes de mayores niveles que trabajan con estudiantes y todos aprendemos de todos. En la PASESAR se implementó el piloto de estudios generales para el primer año y hemos terminado con éxito el primer semestre. La evaluación de la reforma académica fue otra de las actividades que iniciamos. Para hacer esta actividad, entonces convocamos a estudiantes, administrativos, docentes de diferentes áreas, en múltiples encuentros y talleres que evaluaron la reforma académica y que le dieron nuevo enfoque y proyección y especialmente todo lo que fue el mejoramiento y lo que necesitaban mejorar en la reforma académica quedó incluido en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Otra tarea académica muy fuerte y muy necesaria para la universidad fue la reacreditación institucional. Se adelantó un juicioso proceso de evaluación, vinculamos 11,522 miembros de nuestra comunidad mediante encuestas y 446 que participaron directamente en las mesas de trabajo. Así, actualmente entregamos ya el año pasado este documento de autoavaluación institucional y estamos esperando los pares para la acreditación institucional. Todo este trabajo se adelantó alrededor de la formación en la universidad y esto nos ha permitido tomar decisiones académicas. La constitución de este grupo de estudios generales, más el trabajo del Centro de Pensamiento en Educación, han sido determinantes para todas las acciones que estamos tomando y que hemos venido implementando durante este semestre a propósito de la pandemia. El fortalecimiento de la investigación y la extensión también fue un propósito importante en la armonización de las funciones misionales. Están nuestras funciones misionales focalizadas en los objetivos del desarrollo sostenible. También en el fortalecimiento de los centros de investigación, así la política de discapacidad para la ciudad de Medellín, en la sede de Medellín, la puesta en marcha del Observatorio de Mujer y Género y el Plan de Divulgación Política de Mujeres y Género para el Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, donde se implementó la cátedra Transformando a Colombia, Objetivos del Desarrollo Sostenible, 34 conferencias, 1,134 participantes. Continuamos fortaleciendo todos los programas y las estrategias sobre estos temas. Los nuevos Centros de Investigación, el ATP de Palmira, donde confluyen las dos facultades de Palmira, está en desarrollo y ya está en fase de diseño y consolidación del Centro de Investigación. También otro Centro de Investigación en Salud Humana y Animal, es una alianza en Medellín entre la Universidad de Wisconsin y el One Health en Medellín y con este centro que ya está funcionando y que tiene mucho apoyo regional y es uno en este momento de los laboratorios que más muestras analizados del COVID de nuestra universidad. Y además tenemos también un centro que veníamos trabajando desde atrás y que es el Centro de Excelencia en Geosciencias. Estamos haciendo todas las gestiones con el Departamento Nacional de Planeación para buscar la financiación de diferentes fuentes para poner en marcha este centro. Además, estamos trabajando en establecer un parque científico y tecnológico sobre ciencias del mar en Santa Marta. Un programa que hemos venido fortaleciendo es UN Innova. Es una red de trabajo colaborativo para impulsar la innovación social y la innovación tecnológica, en este caso para mejorar la competitividad del país. Se reglamentó la Ley Spin-Off para la Universidad Nacional, ya está aprobada, y estamos trabajando en las sedes tratando de construir oficinas que nos permitan hacer transferencia para también patentes y estamos trabajando en el programa Mentor de algunas sedes que se están consolidando todas las oficinas de transferencia tecnológica y propiedad intelectual, así como el Comité Nacional de Propiedad Intelectual, que cada vez es más sólido y más fuerte. Algo muy importante que hicimos también. Después de las movilizaciones, la Universidad propuso pasar de la protesta a las propuestas. Y las propuestas fueron las cátedras de la Universidad Nacional para tratar problemas álgidos del país, en donde de la mano de expertos de cada área se analizan los problemas del país, todos los que se visibilizaron en las movilizaciones del 2019, pero no se van a quedar en cátedras. Vamos a presentar proyectos, soluciones a esos problemas. Seis de las diez cátedras propuestas ya se están desarrollando y aquí quiero agradecer a todos los estudiantes y a los profesores que han hecho un gran esfuerzo por el trabajo colectivo y el liderazgo colectivo en estas cátedras. Los proyectos académicos estratégicos que quiero destacar son, algunos de ellos, nuestro proyecto de la nueva sede de La Paz. Queda cerca a Valledupar, entre el municipio de La Paz y Valledupar. Es un piloto de innovación académica y pedagógica el que se desarrolla ahí. Y además nosotros hicimos operable la infraestructura, desarrollamos toda su puesta en marcha, y adelantamos las gestiones que permitieron asegurar recursos a la base para el funcionamiento de la sede. Después de 30 años sin ampliación de la planta docente de la Universidad Nacional de Colombia, 100 nuevos profesores, se consiguió la financiación de la base presupuestal para desarrollar la sede de La Paz y también se consiguieron recursos para personal administrativo de planta. En la fase de expansión del hospital universitario, ya nosotros sabemos que el hospital necesita una expansión y lo primero que se dijo fue, construyamos primero el proyecto académico. Antes de pensar en los edificios y en cómo los vamos a expandir, vamos a tener que construir un proyecto académico en relación con las tendencias globales de la salud. Pero además, muy importante para nosotros es el papel que la Universidad Nacional promueve en el país y fuera de esto, de acuerdo a nuestras especialidades médicas y a las necesidades del país, cómo podemos impulsar este proyecto académico y quiero agradecer a los 133 docentes de la Universidad y a los 13 equipos de trabajo que definieron este proyecto académico y en este momento estamos trabajando para el diseño, para la construcción de la infraestructura y la gestión de los recursos para poderlo realizar. Y tengo que destacar la actividad del hospital universitario en esta pandemia, en la ampliación de las UCIs y además de llegar a todos los territorios, bueno, a una gran cantidad de hospitales locales donde no hay presencia del Estado, a zonas vulnerables para que nuestro hospital universitario dé apoyo en la pandemia y pueda dar una luz de esperanza a todos los trabajadores de la salud en esas regiones. El nuevo edificio de la facultad, el edificio de las artes en la Universidad Nacional de Colombia ya es una realidad. Estamos cerrando el proceso de licitación para la primera fase y en la segunda fase estamos tramitando un crédito del FIDEDETER que ya ha sido aprobado por el Consejo Superior Universitario y además fue aprobado también por el Ministerio de Educación y estamos en el... nos falta solamente el visto bueno de Hacienda. Así que los artistas, los arquitectos y los diseñadores de nuestra universidad tendrán el edificio completo que han añorado en la última década y el arte y la cultura que el país también merece. Frente a la gestión académico-administrativa de la institución, quiero compartir algunos hechos importantes que expresan estos propósitos de liderazgo colectivo de una universidad que aprende. Se lograron exitosos procesos de negociación con las entidades sindicales, las organizaciones sindicales, además el concurso público y abierto de méritos para la provisión definitivamente de cargos de carrera administrativa entre el 2018 y 2019. Con la realización de este concurso de méritos, la Universidad Nacional de Colombia se convierte en una de las pocas instituciones del Estado con una planta de personal administrativo, docente y estudiantil completamente meritocrática. Los concursos permitieron proveer de forma definitiva 500 cargos de carrera administrativa convocados por las nueve sedes. Participaron 23,363 personas, obtuvieron más del 70% del puntaje, 3,065 y teníamos 500 cupos y durante el presente año se han posesionado 447 nuevos servidores públicos administrativos a quienes damos la bienvenida a nuestra Universidad Nacional de Colombia. Un proyecto que ha sido bandera en esta rectoría, en esta administración y que ha sido apoyado por las facultades y por todas las sedes, este es un liderazgo colectivo y juntar y juntar lo que la Universidad ha desarrollado durante mucho tiempo es la transformación digital. Este es uno de los retos que asumimos con la institución para ser más eficientes, más competitivos, más contemporáneos y adicionalmente la transformación digital exige un cambio cultural profundo que permitirá a la Universidad ser mucho más incluyente, equitativa, democrática, pues los procesos de transformación digital en todos los niveles y las áreas y las áreas de la Universidad traen consigo la consolidación de las relaciones mucho más horizontales, dinámicas entre nuestra comunidad y de nuestra comunidad también con la sociedad. ¿Por qué transformación digital? Porque los nuevos escenarios locales y globales, tanto educativos como sociales, económicos y culturales, requieren transformaciones profundas institucionales, no sólo paliativas. La transformación digital es la transformación cultural y organizacional impulsada y mediada por la tecnología digital. ¿Por qué en la Universidad Nacional? Porque la Universidad Nacional necesita cumplir cada vez mejor sus propósitos, su propósito superior a través de las funciones visionales. Y para ello se concibe así misma como una universidad que aprende y se transforma. La comunidad académica misma ha identificado múltiples necesidades de cambio en diversas dimensiones. Se requiere así orientar esa transformación con una visión integral e integradora de la Universidad como agente de un ecosistema mucho mayor que es la nación. La Universidad debe acometer por sí misma la tarea de transformarse en el ejercicio de autonomía por potenciar los más preciados valores institucionales. Por eso ponemos en el centro de la transformación digital las preocupaciones de los seres humanos de nuestra comunidad universitaria y es un cambio requerido por la universidad con una responsabilidad ética, social y reconociendo la riqueza y la diversidad que tenemos para el trabajo en las regiones y el respeto por la diferencia y por la inclusión social. Debemos destacar algunos avances que se han logrado en transformación digital como la creación de la Dirección Nacional de Transformación Digital que es responsable de impulsar todas las tareas en la universidad con el apoyo de toda nuestra comunidad universitaria. Pero además el Consejo Superior Universitario nos dijo tienen que constituir antes de seis meses una vicerrectoría de estrategia digital que sea mucho más ambiciosa que la Dirección Nacional de Transformación Digital. Hemos aliviado también la vida y facilitado la vida de nuestros egresados al acceder a sus diplomas por blockchain para que puedan hacer de forma rápida todos los trámites nacionales e internacionales. Para mejorar el servicio de nuestra comunidad se armonizaron los sistemas nacionales y además se especializaron la SOTIC de cada una de las sedes andinas en cuatro temas específicos infraestructura, desarrollo de software, seguridad e identidad digital y todas trabajan para todos con proyectos nacionales. Gracias a la Dirección de Estrategia Digital y al proceso que venimos adelantando en los últimos años aprovechando la trayectoria de innovación académica de la vicerrectoría académica y el tejido que existe entre nuestras sedes, la experiencia de la pandemia ha podido ser asumida de forma rápida. Aún sin preverlo, logramos pasar de la presencialidad a las clases remotas en un 85% tanto de actividades académicas como de actividades administrativas y por esto creo que ha sido un gran esfuerzo de toda nuestra comunidad que también quiero agradecer y que debemos todavía superar muchísimos desafíos de este trabajo para lo que resta de este semestre y para el semestre entrante. Hemos vivido y ahorita tenemos planeado todo el protocolo de regreso al campus pero la verdad en adelante va a ser una película y una película dinámica que nos toca vivir y cambiar muy rápidamente. Por eso tenemos que ser muy flexibles para poder avanzar de manera rápida y contextualizarnos y recontextualizarnos a las necesidades que en este momento tenemos que cumplir y también a los problemas que tenemos que trascender. Hemos creado, no puedo terminar sin dejar de hablar un poco de la pandemia, quiero decirles que hemos constituido cinco comités de crisis basados en la institucionalidad, dirigidos y orientados desde la institucionalidad como son el de salud y bienestar, dirigido por la vicerrectoría general, el académico por la vicerrectoría académica, el de investigación por la vicerrectoría de investigación, transformación digital por la dirección nacional y el financiero por la gerencia y planeación. Estos comités enmarcados en la institucionalidad y en ideas de liderazgo colectivo han permitido que nuestra comunidad tenga y haya adoptado las medidas necesarias para cuidar nuestra comunidad, garantizando sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo. Así también estamos acompañando las tareas del diagnóstico, modelación epidemiológica y diseño de insumos médicos necesarios para la prevención de la pandemia. Hemos fortalecido el bienestar estudiantil antes y después de la pandemia y durante la pandemia. Fortalecimos en Palmira el edificio, lo desarrollamos y construimos el edificio para atender la salud de los estudiantes. Y se está desarrollando otro edificio para el bienestar estudiantil. Hemos incrementado la inversión en bienestar durante la pandemia en todas las sedes, al igual que hemos hecho seguimiento en movilidad internacional para los jóvenes nuestros que están en el exterior y los que estaban en Colombia. Y destacamos el fortalecimiento y el acompañamiento psicológico prestado por los profesores de Psicología y Facultad de Medicina. Hemos adquirido 1.500 tabletas con conectividad para nuestros estudiantes también más vulnerables. Estamos presentes en la atención de esta emergencia y estaremos presentes en la construcción de soluciones para superar la crisis social y económica en la que estamos comprometidos con la construcción del tejido social. Seguiremos convocando actores para sumar esfuerzos, para alcanzar desarrollo sostenible con bienestar social y beneficio económico, para todas las comunidades, para los territorios, en armonía con nuestro medio ambiente. En esta rendición de cuentas 2020, la Universidad Nacional cuenta y los colombianos pueden contar con ella como un proyecto científico, cultural y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Gracias por ver el video.